Usted lo conoce, ha estado con nosotros en reiteradas ocasiones, le dicen la máquina, se llama Ariel, Ariel Pérez de la Torre, qué placer saludarte una vez más mi amigo, bienvenido al Café Deportivo de Beto, ¿cómo estás? Bien, bien Beto, gracias a usted por invitarme aquí a su programa y nada, bien contento porque voy a regresar a las peleas, bien contento, emocionado de regresar de nuevo al ring. 15 de octubre en Orlando, ¿verdad? ¿Es ahí tu próxima parada? Sí, ahí es la próxima pelea, Next Fight. Next Fight, así, ¿estás aprendiendo inglés? ¿Estás dándole con eso, Arielito? Sí, sí, gracias, y más que tengo entrenadores americanos, que se me influyen muchas cosas en el entrenamiento y voy aprendiendo mucho. Y hablando de eso, el entrenamiento de tu equipo de trabajo, porque tú estás con Bob Santos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso desde que estás con Bob Santos? Y como todo el mundo sabe, en las últimas peleas tu entrenador era Ismael Salas, pero ahora con Bob Santos, que estarás por primera vez en tu esquina. ¿Cómo ha sido ese proceso con el nuevo entrenador? No, me siento muy bien, ¿sabes? Me siento muy bien, bien agradecido con Bob, que me abrió la puerta, Bob me abrió la puerta de su gimnasio. Estoy bien agradecido con él, he aprendido mucho, muchas cosas del boxeo profesional, como aquel que dice, boxeo profesional crudo. ¿Sabes qué? Nosotros los cubanos venemos con un avance en el amateur, pero el profesional es otro boxeo. Y fue algo que me chocó mucho en mi última pelea, donde es verdad que los primeros asaltos los gané, pero de ahí para allá mi rival sacó un poco más de boxeo profesional. José Tito Sánchez, en junio, llegaste ahí invicto y esa fue tu derrota, después de eso hablamos. Yo recuerdo que conversaste conmigo al siguiente día de la derrota, como hacen los grandes guerreros, los grandes campeones, cuando muchos optan por no dar la cara, tú diste la cara y le diste el crédito al rival y eso habla muy, pero muy bien de ti. ¿Has visto esa pelea varias veces? Ariel, ¿te sirve ese combate como de motivación para lo que viene ahora? ¿Ya pasaste la página? Sí, claro, me sirve mucho de motivación, me sirve mucho de experiencia y de ese combate he sacado y he aprendido lo que no te puedes imaginar. Todo lo que he aprendido en este nuevo campamento que he hecho para esta próxima pelea, lo he sacado de mi última derrota. Todo lo he aprendido ahí, todo lo que he podido avanzar ahora lo he aprendido de esa pelea. De hecho, ¿qué hacía? Algunos detalles que nos puede decir que has aprendido ahora después de la derrota con Tito hasta, porque han pasado cuatro meses, eso fue en junio, a principio de junio. Ahora cuando subas al cuadradero serán cuatro meses y algunos días desde tu última pelea. ¿En qué tú piensas que has mejorado, Ariel? Beto, no lo tomo como una derrota, lo tomo como un aprendizaje que tuve, porque aprendí, como el que dice, yo soy un peleador que va al frente y cuando estoy en la corta distancia no sé qué hacer. Y eso es lo que he aprendido en este nuevo campamento. Cuando ya tengo al peleador en la corta distancia, asesinarlo, como el que dice verbalmente, acabar con él. Y a veces yo atacaba y retrocedí atrás y no podía hacer eso. Ahí era el error mío. Ahora no, ahora vamos adelante, atacamos, defendemos y contraatacamos ahí mismo en el mismo lugar. Y creo que eso me ha funcionado mucho en mi sparring de preparación. Me he visto excepcional. ¿Has tenido mucho sparring con miras a este combate? Sí, sí, mucho sparring. Muy bueno sparring. Oye, y hay varios cubanos ahí con Vox Santos también, ¿no? Sí, está Kevin, está Eric, estoy yo. Y ya, sí, nosotros cuatro estamos con Vox. Kevin, que también va a pelear el 15, porque tu pelea es el 15 de octubre. Y esto es bueno decirlo, Ariel, una y otra y otra vez más. 15 de octubre en Orlando, es en el Caribe Royal Orlando, de Orlando, el hotel, que ahí hace poco hubo una pelea también. Creo que Kevin peleó ahí la última vez. Y también Orestes Velázquez peleó ahí. También peleó. Y ahora tú vas para Orlando, donde es bueno que el público te respalde. Oye, tú sentiste, porque te voy a decir lo que yo me he dado cuenta, Ariel. Tú estabas invicto, todo fantástico. Ariel peleó de la torre. Todo el mundo hablaba maravilla. Pero cuando uno tiene un tropiezo, y es normal en todas las carreras, salen los francotiradores. Porque eso es así, de la torre. Y hay que saber lidiar con eso. Los francotiradores. Lamentablemente es así. Sí. ¿Te diste cuenta que hablaron más de ti después de una derrota que cuando ganaste todas tus peleas? Así mismo. Así mismo. Y estoy bien agradecido por eso, porque que hablen mal, hablen bien, pero siempre que hablen, ¿ves? Y nunca han dejado hablar de mí. Y eso me pone contento, porque lo importante es que hablen. Que no se echa a un lado Ariel, ni nada de eso. Y estoy bien contento con mi equipo de trabajo, porque después, tú sabes, después que un peleador tiene una derrota, a veces como que lo echan al lado un poco. Pero no, seguimos aquí trabajando. Mi equipo de trabajo sabe que yo siempre voy a salir a una guerra, y siempre me voy a llevar el crédito del público. Y así fue en mi última pelea. No pudimos alcanzar la victoria, pero nos damos el crédito del público, ¿ves? Y siempre dejamos el corazón arriba del ring, que eso es lo importante. Yo siempre lo he dicho, yo trabajo para el fan. Yo no trabajo, trabajo para ganar mi pelea, claro. Pero más que eso, trabajo para el público que paga por ir a verme. El espectáculo está garantizado por el estilo de boxeo tuyo, porque contra José Tito Sánchez, que si bien yo sí opino, y tú lo reconoces, ¿verdad? Que fue cerrada, pero él ganó, ganó bien. No hay nada que decir. Fue una pelea muy entretenida. Es decir, el que pagó ese boleto en la cartelera que fue en The Amory, allá en Minneapolis, en Minnesota, ¿verdad? Donde pelea siempre Morrell. Morrell, yeah. Salieron complacidos porque diste ese espectáculo. Pero yo te digo algo. Sí, porque tú eres un tipo que yo me he dado cuenta, a pesar de tu juventud, 24 años, ¿verdad? 24 años. Sí, 24 años. Eres un tipo con fortaleza mental, porque muchos tienen un tropiezo y cuando empiezan a ver por aquí las críticas, salen por ahí algunos que sí destacan las cosas buenas, pero normalmente lo que señalan es, oye, que si esto, que le falta esto, lo otro. De momento, esos que te aplaudían comienzan a aguchar. Y son las cosas que uno nunca, y por lo menos yo no la entiendo, ¿no? No puede ser de una forma el lunes y el martes, porque sufriste un descalabro, ya eres diferente. ¿Cómo pudiste cambiar en 24 horas? Claro. ¿Tú piensas que eso te hizo más fuerte entonces para todos? Aún así, la gente hablando, los amigos, ¿qué te decían tú, la gente más allegada, por ejemplo? No, siempre me apoyaron, me dieron, no pasa nada, campeón, levanta la cabeza, tú dejaste el corazón en el ring, saliste a ganar tu pelea, no fue tu noche, pero qué más, qué más pues. Ya eso pasó y a seguir trabajando en los errores que tuviste en tu pelea, que eso fue lo que hice, me basé en todos mis errores que tuve en mi fracaso, en mi fracaso no, en mi derrota, y trabajé sobre mis errores y ahora se va a ver el día 15 de octubre en Orlando, Florida, el avance que he dado con el favor de Dios y de mis entrenadores. Oye, Facundo, Eduardo Aset, este muchacho de Argentina, que ganó sus nueve primeras peleas, después lleva como cinco derrotas en fila, pero que es un hombre que su récord lo dice ahí, es capaz de ganar combates y uno no puede ir confiado, peleó con, sin mal no recuerdo, contra Jorjito Romero, y perdió contra Jorjito Romero en una ocasión. Pero lo has estudiado, sabes al que te vas a enfrentar, has visto algo de eso, Ariel, para que no haya sorpresa de esa noche del 15 de octubre allá en Orlando? Beto, si te digo que lo he chequeado, en verdad no he tenido tiempo en chequearlo, pero si vi un video de él por arriba, claro, obviamente, para ver por dónde le entra el agua al coco, y para ir a demorando lo menos posible en el cuadrilátero, vamos a mirarlo, yo pienso que comparte el video que yo vea, ya sepa ya por dónde entrarle y acabar el rival, que es lo que se supone, ¿no? Claro, de todas formas todavía tienes tiempo, porque estamos hablando de eso del 15. No, no había tenido tiempo porque andaban unos trámites de migración y eso, ¿sabes? A veces la vida, todo coincide y nada, hay que dividirse en muchas partes. Yo sé, es difícil, y la carrera de ustedes es muy difícil, aunque muchos solamente ven ahí que subirse al cuadrilátero, pero hay otras cosas, y cuando tienes distracciones también por otro lado, se complica más. ¿Estás contento con lo que viene haciendo tu equipo de trabajo, Ariel, contigo? Sí, Beto, claro, estoy contento. Pienso que el plan que vamos lo veo bien, antes que se acabe el año pienso pelear de nuevo, si Dios permite, y echar una pelea buena, y de ahí buscar la revancha con Tito Sánchez, ese es el objetivo. ¿O quieres la revancha con Tito Sánchez? Sí, 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 yo pienso que eso debería ser una pelea de televisión, ¿sabes? Una pelea donde el mundo no pueda ver, que pienso que esta revancha va a ser mucho mejor que la primera pelea, pienso que sería excepcional una revancha con él. Oye, esta va a ser tu cuarta pelea del año, ¿verdad? Sí, ha sido un año bien activo para mí. Gracias a ti. Porque cuando te enfrentaste a Tito, venías de un mes anterior, ¿a mí qué? ¿Un mes y dos y dos? No, 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 no he llegado al mes. No he llegado al mes, sí, yo me acuerdo que conversé contigo con relación a esto. Es decir, si me estás diciendo que esta pelea del 15 de octubre y otra más, vas a terminar el año con cinco peleas. Así es, pienso que sea así, con el favor de Dios. Y el tema de la revancha de Tito, ¿tu equipo está consciente que eso es lo que tú quieres? Sí, claro, eso es lo que queremos y mi equipo sabe ver. Pero primero, como es el que dice, las cosas hay que ganárselas. Vamos a pelearle esta pelea, después vamos a una pelea buena contra un rival, puede ser invicto o que tenga un récord de 3 y 1, 2 y 1, no sé, con el que ponga mi equipo. Y de ahí vamos a ver si yo quiero la revancha. Porque tú eres de los peleadores que no te le esconda nadie, porque Tito, cuando te enfrentaste a Tito, bueno, él se mantiene invicto. Si mal no estoy, creo que no ha peleado más después de... No, no ha peleado más. A lo mejor Tito también está esperando para... porque sabe el interés que tú tienes en la revancha. ¿Sabrá Tito que tú quieres volverlo a enfrentar? No sé si lo sabrá, pero él debe saber que yo tengo esa espina clavada y nada, y vamos a ver una guerra. Pienso que es una pelea que al público le va a gustar y a y a todo el que se siente en su casa a ver la televisión ese día, esa pelea, le va a encantar porque somos... es como uno... dos trenes van a chocar y pienso que ahora la vez... la la primera vez él me hizo retroceder ahora con lo que yo he avanzado y he aprendido en este campamento nuevo pienso que va a ser un choque de tren y vamos a ver quién va a ir para atrás. El tren viene con todo y no es el tren Robéis y Ramírez es el tren Ariel Pérez de la Torre. Sí, igualmente. Mi amigo, oye, gracias. Te deseo siempre la mejor de las suertes. Tú siempre has estado aquí, siempre has dado la cara, siempre conversas con nosotros y entonces lo único que nos queda es desearte desearte lo mejor. Depende de ti ahora volver a conseguir esa pelea con Tito, llegar a donde quieres estar que siempre lo has dicho, que quieres aspirar a ser campeón mundial, que eso es donde tú quieres estar, que tus aspiraciones son esas. Invita a la gente para que te para que te siga allá en el 15 de octubre en Orlando. Ariel. Nada, decirle a todos que que muchas muchas gracias por decir el apoyo siempre que me han brindado Beto, verdad que no me puedo quejar que siempre el fanático cubano me ha apoyado en las buenas, en las malas, no tengo nada que quejarme con los fanáticos del boxeo cubano y nada, y quiero invitarlos a todo el día el 15 de octubre en Orlando, Florida a que vean mi próxima pelea que ahí lo esperaré y le daré lo mejor de mí y vamos desde que suene la campana vamos a buscar la victoria por cualquier vía. como un tren sin freno eso no lo digo yo lo dijo Ariel Pérez de la Torre mi amigo un abrazo mucha suerte gracias igual usted que te vuelvas a encarrilar ahí yo sé que lo vas a hacer sí seguro claro que sí el trabajo el trabajo lo va a decir todo yo soy bien disciplinado bien enfocado en lo mío y pienso que cuando se hacen las cosas bien demores sea en corto plazo o en largo plazo pero pero las cosas tienen que llegar y soy de de esa persona que piensa que el éxito temprano a veces se derrumba rápido a veces que cuando trabajamos más duro y logramos tener el éxito lo como que lo cuidamos más y se disfruta más así un abrazo Ariel cuídate mi amigo suerte un abrazo ahí está Ariel Pérez de la Torre La Máquina el 15 de octubre en Orlando